El Día Nacional del Emprendedor tendrá como objetivo la promoción de la actividad emprendedora para potenciar la creación de empresas y empleos, la consolidación e internacionalización de las empresas, la mejoría del nivel de competitividad, la colaboración empresarial y el uso de las nuevas tecnologías en los proyectos emprendedores. Rescaté esto porque es exactamente lo que estamos haciendo. Nosotros sentimos muy honrados de poder sumarse a este esfuerzo del gobierno del señor presidente Mario Apto Benítez, que a un principio demostró su compromiso con todos los sectores, incluyendo al sector de MIPIMES. Vale todo el esfuerzo que estamos realizando, todas las instituciones y estoy seguro que en gran medida con una gran vocación de servicio más que nada, más allá de la remuneración que tengamos como servidores públicos o como miembros de los sectores privados, más allá de eso está la vocación porque podemos ver de que somos herramientas útiles para mejorar la vida de nuestra gente.